¡Buen día para todos! Empezamos hoy con el tema número uno, objetivos. Hasta aquí hemos avanzado en la definición de conceptos claves que se utilizan en seguridad de la información. Conociendo estas definiciones, podemos entender la importancia de la seguridad de la información en las organizaciones, desde el punto de vista de los objetivos que debe cumplir. Garantizarla en un entorno corporativo no solo implica definir controles que se aplican una única vez, sino que es un proceso reiterativo y dinámico que requiere actualización constante por parte de quienes intervienen en el proceso, teniendo como base los objetivos que se esperan alcanzar. Dichos objetivos se pueden resumir en asegurar el adecuado uso de los recursos, de cualquier tipo, las aplicaciones y los sistemas, clasificándolos en activos de información con el nivel de criticidad que corresponda, según la organización. Analizar las vulnerabilidades y amenazas a las cuales está expuesto un activo, para la correcta identificación de riesgos y sus respectivos controles, que minimicen el impacto si un riesgo llega a materializarse. Gestionar correctamente los incidentes de seguridad que puedan presentarse, de tal manera que se realicen las respectivas correcciones, una vez ocurra el incidente y lograr la correcta recuperación de la operación. Cumplir el marco legal con los requisitos establecidos a nivel de empresa y en lo referente a seguridad de la información y de acuerdo con el país o el sector en el que se desempeña la operación de la empresa.